Bienvenidos a Darío Matemáticas. Para resolver problemas de proporcionalidad, lo primero que tenemos que hacer es leer bien el problema. Buscar en el diccionario las palabras que no entiendo. Identificar cuál es la pregunta. Y identificar las magnitudes y sus unidades de medida. Y pensar si es una relación directa o inversa. Tres caballos consumen una carga de heno en diez días. ¿Cuánto les durará la misma carga a cinco caballos? Pues bien, ¿cuáles son las magnitudes que tenemos aquí? Tres caballos y los días o el tiempo. Lo ponemos aquí, caballos y tiempo. Tres caballos tardan diez días en comerse una cantidad de comida. La misma. Pero está claro que si hubiera más caballos, ¿cuánto tiempo les va a durar la comida? Pues menos, evidentemente estamos ante una regla de tres inversa. Porque si hay más caballos comiendo, pues menos tiempo les dura la comida. Menos tiempo o menos días. Las reglas de tres de proporcionalidad inversa se resuelven multiplicando en línea. Tres por diez. Tres multiplicado por diez. Dividido entre cinco. Es decir, treinta. De cinco a seis. Seis que seis días. Tres. 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 Gracias por ver el video.